¡Suscríbete al canal! Bueno, qué suerte, qué suerte. Bueno, hoy en realidad quiero proponerles un primer acercamiento a un tema que a mí me interesa mucho porque creo que para todo uruguayo que se precie de tal, el carnaval es un elemento identitario, una marca de nuestra identidad. Y bueno, esta temática me va a ocupar más de un espacio. Hoy en realidad voy a tratar de acercarles un poco las características de ese carnaval uruguayo para después poderlo comparar con el fenómeno del carnaval de Buenos Aires y ver un poco las características de la murga argentina y de la murga uruguaya con más detenimiento y sus influencias además y las relaciones que se han construido en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la migración uruguaya en los años 73, después del golpe de Estado a la Argentina. Y bueno, empezar por decir que entre las fiestas populares el carnaval constituye sin duda una festividad que trasciende culturas y fronteras. Y si bien sus orígenes se vinculan generalmente a tiempos tan remotos como yo que sé, las fiestas de Baco o las Dionisíacas en Grecia o las Saturninas en Roma y también empiezan a tener un carácter especial en la Edad Media como festejo previo a la cuarisma cristiana y América Latina en realidad el carnaval llega a través fundamentalmente de la colonización española y se le van agregando elementos que la hacen especial en América Latina esta fiesta por la inclusión tanto de ritos de las culturas prehispánicas como también de los afrodescendientes que llegaron las culturas afroamericanas que llegaron aquí en el momento de la esclavitud. Como toda fiesta, el carnaval expresa de alguna manera al tejido social que representa y sobre todo por su contenido popular porque en realidad es una celebración de alegría colectiva un elemento que de alguna manera recupera tradiciones y las reinterpreta y también que de alguna manera nos da marcas de la historia y de la memoria de los pueblos. Podríamos decir de forma muy simplificada que las fiestas en general son esos momentos en los que de alguna manera se suspende la rutina, se suspenden las características de lo aceptado oficialmente, en que se celebra y se define a sí misma la propia colectividad. Y en ese sentido, como fiesta popular, el carnaval desde épocas coloniales incluían sus festejos, imitaciones y burlas, usualmente a las autoridades constituidas y contradecían de alguna manera con esos festejos el orden habitual o el orden establecido. Era un periodo, digamos breve, de libertad, una especie de paréntesis en medio de las opresiones que caracterizaban la vida cotidiana de todos los sectores populares. Ese carácter cuestionador que tuvo el carnaval desde sus inicios es una constante que se comparte de generación en generación como expresión colectiva. Pero las formas expresivas se fueron cambiando, se fueron recreando y se fueron resignificando a través del tiempo para ajustarse precisamente al contexto donde se desarrolla. En el Uruguay, el carnaval es actualmente la fiesta que más gente convoca. Los espectáculos carnavaleros son los que venden más entradas en el Uruguay. Y en nuestra corta existencia como nación, el carnaval configura una de las escasas referencias colectivas que identifican, como decía al principio, a los uruguayos desde los tiempos de la colonia. Y a través de un largo proceso de reformulaciones operadas en los distintos momentos de la vida nacional, se fueron articulando cambios y también permanencias que hicieron que esta expresión cultural permanezca y tenga tanta fuerza en la actualidad incluso. En sus orígenes, y durante buena parte del siglo XIX, el carnaval fue una expresión de lo que se llamó la cultura bárbara, o podríamos definirla más estrictamente como una cultura premoderna, ¿verdad? Antes de la modernización de los estados, que se van a dar, digamos, a fines del siglo XIX. Aquellos montevideanos, todos, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, pobres, ricos, blancos, negros, y hasta los gobernantes y gobernados, participaban en ese momento de este rito del desorden, porque en realidad el carnaval era eso, un rito de desorden, del mundo al revés. Durante tres días había gritos, risotadas, desenfreno gestual, desenfreno verbal, parodización sobre todo de los símbolos del poder, y suspensión de las reglas, tanto del trabajo, ¿verdad?, como de las jerarquías. Entonces, todo se confundía, hasta los roles, gracias a la utilización de los disfraces. Aunque las batallas con huevos, las guerrillas de agua, las mascaradas y el desenfreno ocupaban las calles de la ciudad en ese periodo, también los bailes daban lugar a un carnaval más ordenado, el de las clases más altas, que buscaban civilizar la fiesta desde esos sectores de la sociedad. A fines del siglo XIX, y en el proceso de modernización de la nación, el carnaval comenzó a ser transformado lentamente en una fiesta más civilizada, entre comillas, por supuesto. Por iniciativa de las autoridades, y con el apoyo de las principales familias de entonces, en 1873, el centro de Montevideo, adecuadamente adornado para el evento, presenció por primera vez el llamado Paseo de las Comparsas, que recorrió las calles desde la ciudad vieja, llegando por 18 de julio hasta Ejido. En este hecho, podemos situar de alguna manera el inicio del desfile inaugural, con el que hoy, con un trayecto un poco más largo, se inicia el carnaval, los festejos de carnaval en Uruguay, y en el que hoy en día intervienen todos los conjuntos que participan en el concurso oficial de comparsas. En 1874, un grupo de señoritas comenzó a premiar con coronas de flores y medallas a los conjuntos carnavaleros en un espectáculo en la Plaza Matriz, que es un antecedente temprano de las premiaciones oficiales que hoy se desarrollan durante nuestro carnaval. En aquella pugna entre lo popular y los intereses y sensibilidad de esas clases dirigentes, las últimas décadas del siglo XIX marcan un obsesivo empeño de la elite dirigente de consolidar un tipo de festejo que se pareciera a los festejos del carnaval europeo. El ejemplo de Niza era como el ejemplo paradigmático. Era un carnaval, se trató de establecer un carnaval galante con tertulias de disfraz, con bailes en el aristocrático club Uruguay, con serpentinas y bombones que reemplazaban a las guerrillas de agua con jarros y palas ganas desde las tiradas desde la ventana en aquel otro carnaval popular y bárbaro. De alguna manera, digamos, esto se acompasaba también con aristocráticos carruajes en donde las niñas y las señoritas del patriciado desfilaban por 18 de julio y llevaban esos carros y esos grupos nombres muy sugestivos y románticos como las palomas mensajeras, los copos de nieve o nombres en francés, los boutons d'or. Y se establecían batallas de flores que buscaban emular, como decían, los carnavales de la costa mediterránea. En estos años, también las autoridades dictaron innumerables reglamentaciones que buscaban reglamentar la fiesta. Sin embargo, este empeño de construir un carnaval a la europea que tuvieron las clases dirigentes no desató el fervor popular y en realidad, de alguna manera, fracasó. Y en ese sentido, las clases altas empezaron a abandonar el carnaval de la calle y dirigirse a bailes en clubes más aristocráticos o en teatros. Mientras que los sectores populares comenzaron a sentar las bases de su propio carnaval. Multitudes se congregaron noche a noche, allá por 1890, en torno al primer tablado, el tablado Saroldi, ubicado en Rivera el 18 de julio, para asistir a los primeros concursos de comparsas que se realizaron allí. Y que son, de alguna manera, antecedentes del concurso que hoy en día, durante 40 días aproximadamente, se desarrolla en el Teatro de Verano Ramón Collazo, y en el que intervienen parodistas, humoristas, revistas, comparsas de candombe, de negros silubolos y murgas. En el siglo XX, el carnaval fue algo así como la cara festiva del pequeño país modelo que pensaba o imaginaba el primer vallismo, el de José Valle de Ordóñez. Dado el énfasis en parte, digamos, republicano, ¿verdad?, de este gobierno, se trató de crear una fiesta en la que el Estado tuviera participación, pero también hubiera un cierto acercamiento con lo popular. Y entonces, de esa manera, se empezó a... se creó una comisión municipal de fiestas de verano y carnaval como un organismo oficial que iba a estar encargado de confesionar el programa de entretenimientos que además estaba destinado a promocionar el Montevideo turístico, porque en esa época se crearon con esta comisión otros eventos como, bueno, para el verano en el que asistían muchos turistas, en especial, la mitad de ellos se calcula que eran unos 20.000 que van a venir especialmente para los carnavales, unos 10.000 de ellos eran argentinos. por ejemplo. Bueno, se promocionaron otras cosas, bailes, regatas, conciertos al aire libre, pero la agenda terminaba con los festejos del carnaval. Es interesante decir que en la década de 1920 empiezan entonces a realizarse desfiles temáticos que incluyeron carros alegóricos y cabezudos, además de luces, de colores y las farillas en el ornato público. Estas expresiones tuvieron su contracara más popular, sin embargo, en los tablados de los barrios que se empezaron a generar en ese punto y que estuvieron organizados fundamentalmente por los vecinos. El concurso del tablado Saroldi se fue perfeccionando y su ejemplo se propagó a otros barrios. La fiesta se hizo más larga hasta constituir hoy el carnaval del Uruguay que es el más largo del mundo. El carnaval se iría convirtiendo en un singular tornillo de teatro popular y callejero en el marco del país que era medio criollo y medio gringo en el Uruguay del 900. Y cumplió de alguna manera una función nacionalizadora. Fue esa teatralización del carnaval la oportunidad que tuvieron los uruguayos de verse y representarse en un escenario. La murga, principal expresión de los carnavales uruguayos, se consolidó en esos años. La memoria colectiva afianzó un origen mítico que se remonta a 1909 y el surgimiento de la murga La gaditana que se va, cuyo surgimiento se había dado a partir, según cuenta el mito, de un grupo de zarzuela, La gaditana de Cádiz, que, como le fue mal en los conciertos que tenía como zarzuela, hizo una chirigota para juntar dinero y, bueno, esta fue imitada posteriormente, un año después, por un grupo de jóvenes creando esa murga que decíamos. Las fuentes documentales dicen otras cosas, hablan de que, bueno, en 1880 ya había agrupaciones con títulos como Los Murgueros o la murga oriental, es decir, ese carnaval no importa cuál haya sido en realidad el surgimiento real de la murga, si fue en estas asociaciones o si fue antes de esto, pero lo que lo que importa es que la murga se consolidó en esos años. Si llegamos a los años 50, podríamos decir que los años 50 se encuentran ya al carnaval consolidado con formas mucho más modernas, digamos, ya modernizadas, con una organización mucho más atildada, mucho más afiatada de alguna manera, y ya no solamente habían sido consideradas las murgas como un tipo especial, como un género especial, sino que también aparecieron por esos años otros tipos de actividades carnavaleras, otro tipo de géneros, como los parodistas o los humoristas, y también fueron legitimadas de alguna manera los concursos de negros lubolos que en realidad empezaron a tener las llamadas como forma especial de manifestar en sus dos barrios más importantes, el barrio Sur y el barrio Palermo, con sus desfiles en donde los tambores empezaron a sonar. Ese carnaval de 1950 ya está configurado con desfiles, corsos oficiales, reinas que presiden un cortejo conformado por los cabezudos, por carros alegóricos, y el desfile de decenas y decenas de conjuntos, además de los juegos de agua ahora con pomitos de agua, serpentinas y papelitos en la calle. Y a esto se le sumó la presencia de conjuntos internacionales como los Lecona Cubambois o las orquestas de Juan D'Arienzo o Javier Cugat que hacían innumerables bailes en clubes, cines y teatros, incluso entre ellos el teatro Solís. A partir de 1956 como decía se incorpora a la fiesta la novedad del desfile de llamadas que marca la culminación del largo proceso por el cual los conjuntos de negros y lobolos conquistaron un espacio privilegiado en el marco de la celebración. En la actualidad durante dos noches en el fin de semana siguiente al desfile inaugural la calle Isla de Flores se llena de color y sonido en la mayor fiesta de la negritud en Uruguay. Junto a los bailes los corsos y los desfiles el otro eje que vertebró la fiesta en los años 50 fue el ámbito de la competencia. Allí empezaron a instalarse directamente el concurso oficial de agrupaciones en el teatro de verano del Parque Rodó se renovaron las categorías y además de eso se creó de alguna manera una una comisión que estudiaba las letras de los conjuntos y que los censuraba desde el punto de vista moral ¿verdad? para que no hubiera ningún tipo de inconvenientes en los textos. De todas formas las murgas que siempre tuvieron digamos una característica especial de crítica social en sus salpicones en sus popurris y mucha además incorrección política podríamos decir en sus cuplés utilizaban el humor verde y con doble sentido pero con astucia para que no lo censuraran. La década del 60 marca un cambio radical si en los tiempos del pequeño país modelo del vallismo el carnaval había ofreciado como una de sus representaciones más emblemáticas de un imaginario diríamos hiperintegrador y mesocrático en los años 60 la fiesta reflejó a su manera la creciente conflictividad y la polarización política y social de entonces. Esta nueva situación caracterizada por el fin del modelo reformista vallista y el advenimiento de gobiernos liberales y autoritarios se patentizó sobre todo a través de los repertorios murgueros. La murga cuyo perfil estaba asociado desde siempre al comentario más o menos crítico y humorístico de los avatares de la realidad fueron los que tradujeron más cabalmente las tensiones de un contexto plagado de enfrentamientos violentos de promesas revolucionarias de luchas revolucionarias y avasallamiento de las libertades se inauguraron nuevas formas de hacer murga y allí la izquierda empezó a tener un papel en este fenómeno porque antes eran las dirigencias sobre todo de los grupos de izquierda consideraban al carnaval y a las fiestas algo así como el opio de los pueblos pero a partir de la década del 60 con el advenimiento de murgas que cambiaron su estilo aracalacana diablos verdes y posteriormente la murga la soberana empezaron a introducirse en el carnaval el pensamiento de izquierda y este y las murgas pasaron a hacer de alguna manera una expresión de este pensamiento como estamos sobre sobre la hora voy a a sintetizar digamos algo que voy a retomar en las próximas en las próximas intervenciones planteando que el advenimiento de la dictadura de alguna manera generó nuevos cambios e hizo que la murga se convirtiera sobre todo a partir de 1980 en una expresión a través de la cual la población logró vencer un poco el miedo aprendió a reírse del poder y el incesante se va a acabar se va a acabar empezó a resonar noche a noche en todos los tablados a las tradicionales murgas diablos verdes y aracalacana vinculadas a la izquierda desde el pasado desde los años 60 se sumaron otras como falta y resto la reina de la teja la izquierda proscrita desde 1973 se desproscribía en esos años en el tablado a través de la fiesta de carnaval y de las letras de las murgas de eso voy a hablar en la próxima y voy a tratar de vincular ese espacio de esas murgas rebeldes del Uruguay con la murga argentina la murga de Buenos Aires viéndola además en sus diferencias y bueno ¿y no nos vas a atraer a Camilo? bueno también voy a hablar de eso cuando hablemos de la murga joven ah bueno es una de las cosas que surgen en el 80 y que tenía planificada igual que un texto que una canción pero que este hoy el espacio estuvo un poco más corto y cuando toque cuando toque lo dejamos para la próxima bueno 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 Silvia muy lindo muy interesante a mí me gusta todo lo uruguayo qué sé yo así que yo te presté enorme atención m y y pues y y Gracias.